Quiero tomar estos cuantos segundos para felicitar a un amigo, una persona que quiero mucho a mi compa Rigo y a su mujer Paola en este día tan especial para los dos. Los felicito por tener el valor de aceptar un reto tan grande. Los felicito por tener esa paciencia y saber amarse. Los felicito a mi compa Rigo porque ha encontrado su pareja ideal, la persona con quien compartir el resto de su vida. Y esa mujer que lo engrandece a él y lo hace a él el hombre que él quiere ser. Paola, te felicito por ser esa persona porque el hombre no es hombre completo sin su compañera. Y yo sé que mi compa Rigo la encontró en ti. Me pidió que te dedicara a esta canción, dice así. ¿Por qué te elegí sin que me elijeras? Te di mi cariño sin que me quisieras porque contigo dejo de ser nadie. Me haces sentir mío, me haces sentir grande. Por ti puedo ser el hombre que sueñas. Puedo ser tu Romeo, si tú eres mi Julieta. Puedo alcanzar el cielo con una piedra y ser el más dulce de todos los poetas. Y no me la creo que estés junto a mí, ya conocí el cielo, ya puedo morir. Y no me la creo que me quieras. Quiero hacerme viejo, contigo abrazada. Quiero hacerme viejo, contigo abrazada. Y no me la creo que estés junto a mí, ya conocí el cielo, ya puedo morir. Y no me la creo que me quieras. Quiero hacerme viejo, contigo abrazada. ¿Quién es? Y yo vanidoso, les digo orgulloso, ella es mi mujer. Bendiciones de su matrimonio. Saludos, que estén bien. Chido. Saludos, que estén bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.